Hola, los saludamos nuevamente en la Caja del Tiempo, el espacio donde hacemos memoria sobre los contenidos audiovisuales que hicieron historia en Telemedellín. Hoy nos desplazamos al año 2007 para conocer la obra del fotógrafo Horacio Quil, quien con su lente siguió el recorrido de personajes que fueron su pasión, los ciclistas. Durante 20 años Horacio Gil Ochoa acompañó sin falta alguna la caravana ciclística de la Vuelta a Colombia. Si se contabilizara de manera secuencial los días que dedicó a cazar con su cámara fotográfica las incidencias solo de esta carrera, éstas sobrepasarían un año. Cada imagen que allí captó, con los vencedores, las largadas, los fanáticos o las caídas, tienen además de la historia que describen las fotos, su propia versión, esa que incluye reflexiones que no suelen tener cabida en los medios. Eso fue en una Vuelta a Colombia que esa etapa salió de Anserma, iba para Pereira creo. Bueno, nosotros seguimos bajando, pasando de crista, pasando de crista, cuando ¡pum! Un ciclista era tiradito al borde de la carretera como un pajarito. Yo sabía quién era porque yo los conocía por delante, por detrás, por los lados, de lejos, de cerquita, conocía yo a muchos ciclistas. Y yo dije, ve, esa la hice. Entonces yo empecé a tomarle fotos. Después de que llegó la ambulancia, lo recogieron, se lo llevaron para lo... hicieron las curaciones en la ambulancia y yo tomando fotos. Y se lo llevaron para el hospital. Me quedé pensando si había hecho mal tomarle fotos en vez de ayudarle a... en vez de mirar qué le había pasado y eso. Pero son cosas de la profesión. Uno tiene un algo que lo impulsa por encima de cualquier otro sentimiento y es la foto. Pero antes de ser fotógrafo, Horacio Gil Ochoa fue un joven ciclista que, como tantos otros de su época, soñaba convertirse en un héroe nacional de las bielas. Incluso alcanzó a competir en algunas carreras amateur. Yo era muy aficionado al ciclismo y yo corría y yo era miembro de... pues yo era afiliado a la Liga de Ciclismo de Antioquia. Y corría todos los domingos, entrenaba dos o tres veces a la semana. Y ahí, pues ahí ingresé como a esa afición, a ese amor por el ciclismo, por la bicicleta. Que... una vez dijeron que... que después de... que después de la muñeca, el juguete más importante del mundo era la bicicleta. Pues yo creo rotundamente en eso. Estás viendo La Caja del Tiempo. Lo digo con orgullo. Yo soy absolutamente autodidacta. Yo empecé... empecé por ahí, leyendo lo que aconsejaban en las cajas de los rollos. Siempre salió una... un pequeño consejo de cómo usar la película. De acuerdo con la velocidad, de acuerdo con la luz que uno tenga, que uno disponga para tomar las fotos. Entonces yo me leía todo eso. Yo eso me lo aprendí casi de memoria. Y yo lo ponía en práctica y me daba... y me dio resultado. Siguiendo pues las instrucciones del... del fabricante de la película. La primera cámara que adquirió Horacio Gil fue una Kodak Tourist, cuyo mayor atractivo, las velocidades rápidas, le reportarían su primera satisfacción como fotógrafo. Hacerle justicia a la velocidad de quienes serían su objeto de mayor pasión, los ciclistas. El encuentro mío con la fotografía fue una vez que me dio por hacer una revista de ciclismo. Y la persona que me dio imprimir la revista, un señor Antonio Echavarría que tenía una litografía, me dijo un día cuando íbamos a armar el segundo número de la revista. Que inclusive la revistica no vivió sino cuatro números. Y me dijo, Horacio, vos debías comprar una camarita, vos vas a las carreras todos los domingos. Porque yo en aquel tiempo era secretario de la Liga de Ciclismo. Vos vas a las carreras todos los domingos. Comprar una camarita que tomar fotos es muy fácil, hombre. Yo... y publicar fotos viejas en una revista es fatal. La primera vuelta en bicicleta a Colombia largó el 5 de enero de 1951. En alguna medida su creación respondía a esa paradoja que tantas veces se ha repetido a lo largo de nuestra historia. El país se debatía en medio de un agitado ambiente político y el deporte, aquella vez sobre una bicicleta, aparecía como la mejor vía para calmar las angustias que enfrentaba la nación. Fue incluso el general Rojas Pinilla quien dio la largada a los 46 participantes en su cuarta versión, la vuelta de 1954. El campeón del año anterior, Ramón Hoyos Vallejo, corría por las Fuerzas Armadas, pues se hallaba en servicio militar. Empecé a preparar en servicio militar, me dijeron que corría en bicicleta, le dije yo no puedo correr sin entrenamiento y sin alimentación, porque la alimentación es regular. Después me mandaron una bicicleta, me mandaron una bicicleta, me mandaron una bicicleta para que corrieran en la pista atlética del estadio General Santander. Y allá fui y corrí con cuatro antioqueños y el mejor tiempo fue el mío, sin tener la preparación física y la alimentación. Cada año la vuelta a Colombia cobraba mayor importancia y sin duda uno de sus más fieles seguidores ya era Horacio Gil Ochoa, que como tantos compatriotas suyos disfrutaban desde 1957 en primera fila de la lucha de regiones que caracterizaba la carrera. Ninguno de los ciclistas representaba alguna marca privada, todos dependían a muerte la divisa de su comarca. Los aficionados al ciclismo la esperamos cada año como la fiesta del año, como espera cualquiera el día de su cumpleaños o el aniversario, el día de un santo o el aniversario o el día de la madre. Los aficionados al ciclismo esperamos la vuelta a Colombia como la fiesta del año. Y en aquellos tiempos la vuelta a Colombia tenía el encanto muy particular o muy especial. De que era una lucha de territorio, de regiones, eran los ciclistas de verde y blanco de Antioquia, los ciclistas de Cundinamarca, los ciclistas del Valle, los ciclistas de Boyacá. Era una lucha de regiones y despertaba una pasión grande y era, francamente, era una fiesta completamente increíble. Solo uno yendo detrás de esos ciclistas y viendo la alegría de la gente, la pasión de la gente cuando pasaba esa caravana de ciclistas. Eso era una cosa o es, todavía es, pero no tanto como en aquel tiempo. Las manifestaciones de cariño del público con los ciclistas eran muy variadas y el lente de Gil Ochoa siempre estuvo atento a esas reacciones. Cada foto suya, además de evidenciar el paso de la caravana, se transformó en un testimonio fiel de la vocación económica de cada región que quedaba atrás. De su religiosidad, de la calidez de sus habitantes, de las pasiones que despertaban estos primeros ídolos nacionales. Los niños filados a la orilla de la carretera y la profesora con ellos, cuidándolos, que no se atravesaran. Y la profesora cuando pasó Cochise ya no se aguantó y salió corriendo al lado de Cochise a animarlo. Y pues yo cuando yo iba a tomar la foto de los niños y la profesora y cuando pasara el ciclista, pero ella corrió al lado del ciclista, me mejoró la foto notablemente, ¿cierto? En ese tiempo, pues la parte gráfica eran dos páginas en solo fotografías de los ciclistas. Era de mucha publicidad y era muy bueno porque era un estímulo para el ciclista, para el patrocinador. Con los años, las fotografías de Horacio Gil ilustraban las páginas de distintos periódicos y publicaciones especializadas en el deporte, como El Colombiano, El Tiempo, Mundo Ciclístico, Vea Deportes y Deporte Gráfico, en donde fue compañero de uno de nuestros más reconocidos periodistas, Germán Castro Caicedo. Trabajamos en Deporte Gráfico, especialmente en una gran revista deportiva de Carvajal y compañía. Fuimos a varias vueltas a Colombia, algunas vueltas en el exterior. Le decíamos Mandrake, no solamente por su parecido, sino porque un mago con la cámara, un maravilloso reportero gráfico y ante todo un gran amigo, un gran compañero. El país de fondo fue uno de los principios que rigió la fotografía deportiva de Gil Ochoa. Los puentes, por ejemplo, esas construcciones que por entonces transpiraban el espíritu modernista que pregonaban nuestros políticos, contrastaba con las intransitables carreteras que debían enfrentar los ciclistas. Otra cosa del camino, que era absolutamente fotografiable y hermosa como motivo, pues, era el agua. La gente le tiraba agua a los ciclistas con cocas y uno ya le había cogido el tirito a la tirada del agua y le ponía poquita velocidad a la cámara para que el agua hiciera su marca en el negativo, ¿cierto? Entonces eran unas fotos bellísimas, las fotos del agua. Era un tema, el agua en el ciclismo era un tema. Para los fotógrafos, pues, digo yo. Pero Horacio Gil Ochoa no solo se dedicaría a registrar con sus fotos la Vuelta a Colombia. Su experiencia como ciclista aficionado y su enorme trayectoria como testigo de todo aquello que se respira antes y después de las carreras lo avalarían para comentar por escrito la Vuelta y otras competencias que siguió dentro y fuera del país. Yo creo que un poquito de cultura le heredé a mi papá. Entonces a mí una vez me dio por escribir y escribí una columnita y a César Giraldo, que era el director de la página deportiva del colombiano, 35 años. Entonces César fue el primero que admiró mis escritos. Y un día, hasta un día me dijo, no sé si por ofenderme o por elogiarme, todavía tengo la duda, que yo era mejor escritor que fotógrafo. En todo caso, yo empecé a escribir esas columnitas. La que más carrera hizo era una que se llamaba Visor. Tal vez los momentos más dolorosos que viven los ciclistas son sin duda alguna los pinchazos y las caídas. Esos instantes en los que el reloj comienza a correr en contra de los sueños de triunfo del ciclista. La mirada enfrentada solo a una sensación. La angustia. Cada espectáculo deportivo tiene a su servicio una legión de personas anónimas que, tras bambalinas, contribuyen a su éxito. En el ciclismo, este rol lo cumplen los alimentadores. Los alimentadores simplemente llegaban, lavaban las caramañolas y preparaban la alimentación para los sueños. Y a preparar la alimentación... Estar pendientes de conseguir las gaseosas o conseguir algunas manzanitas, algunas naranjas, en fin, para darle al corredor. Eran personas que parecían que pertenecieran a alguna religión. Los alimentadores, los acompañantes de los ciclistas, eso era una maravilla. Eran unos tipos que eran ejemplos de sacrificio, de lealtad con ese ciclista. Morían por ese ciclista. Y eran gente que a través de vueltas y vueltas y vueltas a Colombia y carreras, se identificaban mucho con el corredor. Ricardo Sea y Ramon Hoyos. Ricardo Sea, uno que fue entrenador de Antioquia. Un tipo que hizo una historia aquí en el ciclismo antioqueño. Como Arrastía. Este Ricardo Sea y Ramon Hoyos fueron una pareja. Fue importante porque era un amigo. Esos amigos defienden el corredor. No por plata, porque lo que les pagan es muy poquito. Les dan los viáticos. Eran una gente maravillosa, los alimentadores. Ahora se llaman auxiliares. Pero antes se llamaban alimentadores. Otro tipo de relaciones que se tejía en plena competencia, era la que se establecía entre los fanáticos y los corredores. Las imágenes de Doña Ternura, como llamó Horacio Gil a una anciana que siempre aparecía en la zona de meta. Y las de Eilopo Espina, un furibundo admirador de Cochise, quedaron como registro de ese incondicional cariño que siempre estuvo mezclado con el noble deseo de todo ser humano. Ser reconocido. Él no era nadie en la carrera, era un aficionado que las autoridades de la carrera lo dejaban estar ahí porque era un tipo bueno. No ponía problemas, colaboraba en todo. De esos amigos que dicen que son buenos para empujar carros, para dar sangre y para prestar plata. Así era el loco Espina. Y él adoraba Cochise, adoraba Cochise. Y una vez en el término de tiempo entre una vuelta y otra, el loco Espina lo mataron. En una, creo que en una cuestión de tragos, una pelea de esas de cantina. Y a la vuelta siguiente, al año siguiente, la vuelta llegó a Buga y Cochise estuvo en la tumba del loquito. Le llevó un ramito de flores y una pequeña plegaria, como siendo leal con su amigo. El loco Espina era un gran aficionado y un acompañante del ciclismo a la vez. Era un gran aficionado por los antioqueños. Incluso él admiraba mucho a Cochise, pero el contendor mío era el ñatico Suárez. Y él andaba con el ñatico, pero él admiraba mucho a Cochise. Y sin embargo, pues este personaje, no sé, en Bogotá tuvo una discusión y lo mataron en Bogotá. Pero no en vano se dice que detrás de cada periodista deportivo existe un fanático reprimido, un deportista frustrado en muchas ocasiones. Horacio Gil Ochoa fue un seguidor declarado de varios ciclistas nacionales y extranjeros, que por su coraje y talento al correr, pero sobre todo por su carisma, los especialistas calificaban paradójicamente de monstruos. Esos que garantizan la dosis de espectáculo que caracteriza el deporte competitivo. A mí siempre me atrajo, me atrajeron mucho ciertos ciclistas por su personalidad. Digamos, a mí me atrajo mucho Ramon Hoyos. Por esa fuerza, por esa personalidad, ese carácter tosco, que lo reflejaba también en su misma actividad en las carreras. Éramos muy, hemos sido muy amigos, aún somos amigos. Y Cochise siempre estaba adelante. Ese era un bárbaro. Siempre estaba adelante durante su actividad, en la pista, en la ruta, en la Vuelta a Colombia, en cualquier carrera. Cochise estaba en la pelea. Era una figura, pues, increíble. Horacio Gil Ochoa se convertiría en el fotógrafo de cabecera de Martín Emilio Cochise Rodríguez, al captar no solo su accionar sobre la bicicleta, sino también otras vivencias más íntimas. El archivo de este fotógrafo antioqueño cuenta con más de 200 fotografías de quien fuera considerado el deportista del siglo XX en Colombia, de quien incluso ha editado un libro. El trabajo de un reportero gráfico es estar siempre con la cámara, pues, en la cámara fotográfica, siempre estaba al lado de uno. Uno movía un dedo y estaba ahí. De pronto un beso de una admiradora estaba ahí. Mucho, o sea, de pronto un ciclista se caía y se quedaba enredado con la bicicleta y estaba ahí en la jugada. No, el reportero gráfico como Horacio Gil, pues, siempre fue acusioso y siempre estuvo oportuno en la película, pues, ya en cada momento. Estás viendo La Caja del Tiempo. En los años 80, algunas firmas privadas como Opilas Barta o Café de Colombia decidieron auspiciar la presencia de equipos colombianos en el exterior. Los buenos resultados no se hicieron esperar y los colombianos depositaron su espíritu nacionalista en el accionar de estos nuevos embajadores. Unos humildes hombres montados en bicicleta que en Europa bautizaron como Los Escarabajos por su gran desempeño en los terrenos de ascenso. El domingo 21 de septiembre de 1980, el santandereano Alfonso Flores Ortiz ganó el Tour de la Avenir. La primera de una seguidilla de victorias que, por supuesto, también emocionaron a uno de sus más privilegiados espectadores, Horacio Gil. En el podio no llamaron sino a un ciclista, que fue Alfonso Flores de Colombia. Una sola bandera, que fue la bandera de Colombia, y un solo himno, el de Colombia. A mí me dio una emoción que yo no me aguanté y me tuve que tomar unas fotitos del podio y de la ceremonia esa. Y me tuve que hacer a un lado a llorar porque yo no pude con... La felicidad me atropelló, puedo decir eso. Pero su vinculación a las páginas deportivas de diversos medios lo llevaron a cubrir a sí mismo más de 500 partidos de fútbol en el estadio Atanasio Girardot. Allí, además de las fotos de rigor, la de la salida de los equipos, las atrapadas de los arqueros, las celebraciones de los goles, su sagacidad para intervenir ciertas situaciones, su intuición como fotógrafo le arrojarían a romper el protocolo habitual que se da antes de los partidos y conseguir así una foto histórica. Atanasio Girardot, cupo completo, y sale el santo vestido de blanco completico, pelé, y yo filé a Nacional para la fotico esta tradicional que uno toma antes de los partidos. Que todavía se toma la misma foto, pues porque eso cambia muy poquito, ¿no? Son once. En todo caso, yo les dije a los de Nacional, no se vayan que voy a repetir la foto, por favor. Y fui y le dije a Pelé que si me hacía el favor de posar con el equipo que se iba a enfrentar a él, con el Nacional. Y Pelé ahí mismo fue y se filó allá. Y yo tomé la foto y pues fue una foto muy, muy, muy histórica, porque única. No la tomé sino yo y fue un honor para ese equipo, pues yo inclusive les dije a los directivos de Nacional, vea, un jugadorcito como eres, lo que te hay que traer para ganar. Fotohilo Ochoa se llamaba su estudio fotográfico ubicado en el centro de Medellín, en el pasaje Insumar, entre la Carrera Sucre y la calle Maracaibo. Este estuvo abierto hasta el año 2003 y su lema, todo en fotografía, hoy sirve para justificar lo difícil que resultaba vivir solo de la fotografía deportiva. Por ello, los productos de muchas empresas, las ideas nacidas en diversas agencias de publicidad y sobre todo, una gran cantidad de acontecimientos familiares quedaron igualmente registrados por la lente de su cámara. Yo traje 50 años y yo tomé matrimonios y pasaron los años y después empecé a tomar matrimonios de los hijos de los que yo había retratado cuando se casaron. Eso lo llenaba a uno de orgullo porque la lealtad es una cosa muy linda y yo tuve unos clientes que fueron muy leales conmigo. Entonces eso fue importante para mi cuestión espiritual y económica. Para mí el mejor fotógrafo que yo conocí en mi vida se llama Horacio Gil Ochoa, porque ese no iba a tomar fotos por tomarlas, sino por la espectacularidad que veía cuando se iba a volcar un carro, cuando se iba a caer un ciclista y tomaba la foto. Eso es lo que impacta al ser humano. Horacio Gil Ochoa La invitación es la que nos acompañe en la próxima emisión para que juntos hagamos memoria sobre los programas que hicieron historia en Telemedellín. La invitación es la que nos acompañe en la próxima emisión.